El respeto de derecho de vía sigue siendo una preocupación para la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Los 25 metros hacia los costados de la carretera y lo que podría provocar en los comercios a lo largo del tramo ancho de la Interamericana Sur en Pérez Celedón está en la mira de la organización. Es por eso que están convocando a una reunión con los distintos empresarios para analizar la situación. La idea es que va a haber una reunión con ellos a la cual queremos que asista todo el comercio. Va a ser en Copenhague, en los altos de Copenhague, porque el ministro viene con la idea de que si no se respeta el derecho de vía todo el comercio que está sobre carretera, el tránsito va a tener indicaciones de que les bajen las placas a los vehículos que están sobre el derecho de vía si no respetan ese derecho y lo preocupante es que son 25 metros del centro de la calle a los dos lados. Entonces si lo vemos desde el punto de vista prácticamente los negocios estarían quedando sin parqueo y estaríamos trasladando el problema que teníamos aquí en el centro para el sector sobre carretera. El jerarca de la Cámara espera la unión de los sectores para analizar una situación que según Zúñiga podría causar inconvenientes. Es muy importante saber que esta vez sí es en serio y si no hacemos algo ahorita, si no nos unimos como cantón o país pues vamos a seguir dejando que este gobierno siga aplicando leyes, personas que están detrás de un escritorio y que no saben cómo o que no se dan cuenta que el comercio realmente es parte importante de lo que mueve este país. La reunión donde estarán los funcionarios de demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes es muy importante para aclarar los aspectos que rodean este polémico tema. Bueno, el fin realmente en este momento va a ser indicar y explicar hasta dónde va a llegar el derecho de vía y en qué situación se van a ver perjudicados. Desgraciadamente es una ley que es vieja, imagínense que es una ley de 1948 como la mayoría de leyes de Costa Rica obsoletas pero que quieren aplicar por, no sé por qué darle bien a quién, porque realmente con eso no están ganando absolutamente nada no se les está quitando un derecho de vía a los vehículos que transitan la ruta 2 pero sí es muy preocupante porque las personas o los empresarios de la zona creen que es mentira y no se han preocupado por realmente ver si van a quedar con parqueo o sin parqueo y al final de cuentas los perjudicados van a ser los clientes. Uno de los aspectos que explicó es que tras la demolición que se hizo días atrás los comerciantes volvieron a tomar el derecho de vía y eso habría provocado una reacción del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Viene más que todo el problema, la mayoría de comerciantes tengo entendido que firmaron un documento de responsabilidad donde ellos se comprometían a respetar el derecho de vía y respetaron uno o dos días y al tercer día volvieron a la normalidad pensando que como en todo en Costa Rica molestan una vez y no vuelven a pasar eso creó molestia en el ministro y tengo entendido que esta vez si vienen ya con multas muy altas para las personas que volvieron a poner los rótulos sobre carretera y lógicamente multas fuertes para lo que son personas que dejen el vehículo sobre el derecho de vía. En una primera etapa los encargados de demoliciones arrasaron con gran cantidad de rótulos desde pequeños hasta grandes, comenzando desde la zona del Puente Gilguero. ¡Gracias!